El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Quin, quina, quina! ¡Vamos, apurémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tal vez hoy hable sobre nosotras! ¡Las historias del oso siempre son muy interesantes! ¡Interesantes como nosotras! ¿Dónde está? ¡Yo no lo veo! ¡Ya sabes sobre los países! ¡Ah! ¡Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla! ¡Ya saben lo goloso que es! ¡Los pequeños debieron aprenderse a aprender privados! ¡Ahí viene! ¡Lo veo! ¡Dija de saltar! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Veo que todos están aquí! Bien, hoy el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Les contaré una historia sobre el mapache. ¡Qué día tan extraordinario! Tengo la barriga llena de pescado y aún me queda suficiente para llevarle a casa a mi familia. Así está mejor. ¡Qué tronco tan bonito! ¡Veo que llevas un delicioso pescado! ¡Ah, pero debes tener mucho cuidado! ¡Podrían robarlo! ¡Toma y llévatelo! ¡Y tengo un poco las espinas! ¡Gracias! ¡Créeme, esas espinas pueden ser muy peligrosas! ¿Qué te pasa? ¡No puedo resistirla! ¡Tengo una espina atravesada en la garganta! ¡Ya llevo a varios días allí! ¡No te imaginas lo doloroso que es! ¡Me está volviendo loco! ¡No la resisto más! ¡No me la puedo sacar! ¡Podrías ayudarme, por favor! ¡Lo siento, debo ir a casa! ¡No sé qué puede hacer! ¡Te lo ruego! ¡Inténtalo! ¡Si me puedes liberar de este terrible dolor, estaré en deuda contigo para siempre! Bueno, no me gusta verte sufrir así. Veré qué puedo hacer. Si te volteas, podría darte unas palmadas en la espalda. ¿Qué te parece? Bien, pero trata de no lastimarme. ¡Intenta toser bien fuerte! ¡Inclínate todo lo que puedas! ¡Es lo máximo que puedo hacer! ¡No te rindas! ¡Por favor, dale un vistazo a ver si puedes alcanzarla! ¡Sí! ¡Allí está! ¡La puedo ver! ¡Abre más la boca! ¡Más! ¡Ah! 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 Me alegra haber podido ayudar Esa tonta espina ¡Soy libre! ¡Por fin puedo comer de nuevo! ¡Qué bien! Bueno, ahora debo seguir mi camino ¿Qué? Se está haciendo tarde Debo llevarle esto a mi familia Deja la prisa ¿No ves que me muero de hambre? Por favor, déjame probar tu pescado, ¿sí? ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Es para mi familia! Ya puedo comer Gracias a ti No querrás que me muera de hambre ¿O sí? ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es desagradecido? Solo te estoy pidiendo que compartas tu pescado Créeme Preferiría clavar mis dientes en un pedazo de carne roja y fresca Tienes alguna sugerencia ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido muy bueno conmigo Te dejaré decidir Piénsalo Vamos dámelo no temas sobre este tronco luego retira todas las espinas para que me lo pueda comer oye no podrás irte así no más no podrás irte así no más no creas que puedes escapar de mí en a lo pronto estoy en buena forma ya lo verás que te hiciste sal ya la verdad creíste que podías esconder el olor de ese pescado todavía estás mojado detrás de las orejas vamos creo que estoy listo para una comida de dos platos ah 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 tienes que ayudarme solo era una broma no iba a robar tu pescado ayúdame a salir de aquí por favor vamos ah 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 ¡Toma! 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 No molestarás a nadie durante un largo tiempo. ¡Toma! 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 Oh, muy bien. ¡Todo listo! Esto engañará a ese lobo. Infla esos músculos. ¡Qué tal así? ¡Genial! Muy bien Que no se vea tan fácil ¡Oh! ¡Eso es! ¡La tengo! No sabía que el tejón fuera tan fuerte No puedo creer que sea él Debe ser muy fuerte No parecería con esos músculos ¡No puedo creer lo que veo! ¡Oigan! ¡Aquí está! ¡Tekón! ¡Espera! ¡Háblanos de esa fotografía! ¡Sí! ¡Es asombroso! ¿Cómo lo hiciste? Por lo menos levantaste 100 kilos para esa fotografía ¿Cómo hiciste para volverte tan fuerte? Solo tienen que encontrar un buen fotógrafo Como el señor Perro ¿Entienden? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡El es Hércules! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Buenos días, tontejón! ¿Cómo haces eso? ¡Ese es mi secreto! ¡Es un truco! ¡Tengo los ojos en la parte de atrás de la cabeza! ¿En qué estás trabajando? Bien Es un periscopio Para ver cosas que no puedes ver porque están muy altas Solo lo extiendes así y puedes ver sobre paredes o alrededor de las esquinas ¡Mira! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Puedo ver el campo de fresas! Eso puede mostrarte lo útil que es un periscopio ¿Para qué es este espejo? Para ver lo que está detrás de ti sin darte la vuelta ¡Dámelo! ¡Veamos el combate de boxeo! ¡Date prisa! Está cerrado Déjanos entrar ¡Por favor! Lo siento ¿Te lastimaste? ¡No es nada! Déjame Si extendemos el periscopio podremos ver encima de la pared ¿Qué parece? ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Déjenme mirar primero! ¡Todos tengan su turno! ¿Puedes ver algo? ¡Ya está listo! ¡Puedes mirar! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Es como estar en primera fila! ¡Basta! ¡Deja eso! ¡No eres la única que quiere ver quién te crees que eres! Dejen de pelear Hay una forma para que todos podamos ver el combate Con este espejo es como tener un televisor ¡Ah! 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 ¡Se los dije! ¡Esto es una maravilla! Vamos, chicos ¡Eres todo un genio! No soy un genio. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Es fácil. Lo único que deben hacer es poner lentes en cada extremo del periscopio y asegurarse de que los espejos adentro tengan el ángulo correcto y así pueden ver lo que está fuera de su campo de visión. Sí, y aún mejor que a simple vista. ¿Y quieren saber por qué? Este lente agranda todo. Es una ley de la física. Déjame ver. Ya no. Debemos volver a casa antes de que anochezca. No queremos encontrarnos al lobo. Pueden mirar después. Aquí vienen. Caerán directo en mi trampa. Corramos a ver quién llega primero. Pintaré la línea de partida. ¿Están preparados? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Te tengo. A ti y a tus amigos. No importa lo fuerte que sea, solo listo. Tenemos que usar la cabeza. ¿Les tiene que morir a hacer? Iré por una soga para ayudarlos a salir de allí. No se muevan. ¡Nos devorará a todos! ¡Miren esa rama! ¡Vamos! ¡Subamos por ella! ¡Oigan! ¡Entren allí! ¡Tú eres el primero, llorón! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Por favor! ¡Soy muy joven para morir! ¡Toma! ¡Sujeta la soga y deja de hacer tanto al buroto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Debemos estar juntos! ¡Ah! 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 Pronto será mi cena. Podemos usar esta soga para escapar. Sí, ¿pero qué hay con el lobo? ¡Oigan! Creo que se fue. A lo mejor fue por otra soga. ¿Qué hacemos? ¡Dame el periscopio! ¡Toma! ¿Cuál es el plan? Por lo menos podremos ver si está acechando por ahí. ¿Lo ves por ahí? ¡Rápido! ¡No está! ¡Salgamos de aquí! ¡Listo! ¡Despejado! ¡Salgamos! ¡Regresó! ¡Apresúrate! Bien, la soga ya está segura. ¡Vaya! ¿Dónde diablos están? ¡No pueden escapar de mí, gusanos! ¡Ahora! ¡No! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Le dimos una lección! ¡Eso es lo que yo llamo el poder del periscopio! ¡Eso creo! Cualquiera de ustedes pudo haber hecho lo mismo solo deben tener siempre presente la importancia del conocimiento. ¡Todos aprendimos una buena lección! ¿No creen que es hora de que vuelvan a sus estudios? ¡No! El mapache ¿Cómo está clasificado el mapache en el reino animal? El mapache es un carnívoro. Pertenece a la familia de los prosiónidos. Es un animal de tamaño mediano. Se reconoce por el pequeño parche oscuro alrededor de los ojos y por su cola anillada. ¿Cuántas especies se conocen y dónde viven? Hay 18 especies en la familia de los prosiónidos. Una de ellas es el panda. Los mapaches se encuentran en Canadá, Estados Unidos y en Centroamérica. Viven exclusivamente en bosques donde abundan los lagos, ríos y arroyos. Prefieren áreas que no sean frecuentadas por las personas. ¿Cómo viven? Los mapaches son más activos en la noche, pero también se sabe que aparecen durante el día. Los que viven en áreas más al norte duermen periodos largos en la época de invierno. ¿Cómo se desplazan? Los mapaches se la pasan en los árboles saltando de una rama a otra con la agilidad de los micos. También pueden correr muy rápido en terreno plano. ¿Qué comen? La dieta de los mapaches consiste en ranas, cangrejos, moluscos, huevos, maíz y frutas. Se lavan muy bien los dientes antes de comer. ¿Cómo se defienden? Los mapaches son animales pacíficos con pocos depredadores naturales. Cuando son atacados se defienden con sus garras y dientes. Los mapaches siempre han sido cazados por su piel, pero también pueden ser domesticados y ser excelentes mascotas. Los mapaches están presentes en muchas áreas urbanas y en ocasiones pueden encontrarse en sótanos ciáticos. La moraleja de esta maravillosa historia es nunca confundir la amabilidad con la ingenuidad. ¡Oh, miren quién viene allí! ¡Oh, miren quién viene allí! La moraleja de esta maravillosa historia es nunca confundir la amabilidad con la ingenuidad. La moraleja de esta maravillosa historia es nunca confundir la amabilidad con la ingenuidad. La moraleja de esta maravillosa historia es nunca confundir la amabilidad con la ingenuidad.